El gusto, el gusto de las doce. Ay, señores, lo que se ve. Si este programa sale al aire. Si este programa sale al aire, el de la pausa. El de la pausa. Bueno, señores, ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce y nos complace recibir a nuestra querida amiga Elizabeth Sánchez, siempre fiel a este programa desde el día uno. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Elisa. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Qué bueno. Vamos a darle un saludo muy especial al señor Voss, por favor. Sí, un saludo especial al señor Voss. ¿Él sabe por qué? No sabemos. Bueno, no, él sabe. Él sabe. Y otro para Harold, que nos está viendo en este momento. Harold, que está en su casa. Hola, Harold. Ven para Nueva York. Aquí todo el día. Él llegó. Él, Elizabeth, voy a fin de mes, oíste. Si Dios lo permite, claro que así aquí estamos. Ya nos vemos. Voy a llevar parte de la familia para que conozca. Allá nos vemos, porque yo voy. Vamos, vamos. No, ni Ñonguito, ni Ñonguito, ni Dolphin, carraquillo. Es familiar el viaje. Es familiar. No está bien. Por aquí estamos. Bueno, sí, ustedes son familiares, pero se quedan aquí, porque no vamos a ir todos a la familia. Vámonos de inmediato con las preguntas. Elizabeth dice, mi cheque de impuestos se perdió en el correo. Tampoco he recibido el crédito avanzado por mi niña. ¿Debo hacer una cita para ir en persona al IRS? Eso es incorrecto. Usted tiene dos maneras. Primero, puede chequear donde dice dónde está mi reembolso y te va a dar la opción de llamar al 1-800-829-0582. Cuando salga un representante del IRS, usted le da el código 1001, que ya ellos van a significar que su cheque se perdió en el correo o que su cuenta de banco estaba mal en la planilla. También tiene la opción de llenar el formulario 3011. Ahí debería ir donde su preparador. Llenan el formulario 3011 y explica si hubo un error entre la dirección que tenía la planilla y la dirección correcta, y para una vía más rápido hay un fax, el cual se le debe faxear ese formulario al IRS. Un consejo, mi doña o mi señor, dése rápido. La hermana de una clienta mía, que no es clienta de impuestos, anoche me llama, que su hermana no había recibido su reembolso del 20, decide llamar al IRS. ¿Y usted sabe lo que le dijo al IRS? Es que el cheque de ella lo mandaron por error a la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y la dueña del cheque vive en New Jersey. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Muy difícil. Los errores que están pasando es algo incontable. Entonces la opción es, o sea, le dan a dónde... llamar al 1-800-829-0582 especialmente para eso. Where's my refund? Repite conmí. Where's my... Where's my... Refund. Refund. Right. Where's my refund? Refund. Refund. Bueno, eh... Show me the money. Show me the money. I need the money. I need money. Y I don't know how to explain. Ah, 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 ah. Lamentablemente aquí hay una situación. Si usted llenó casada junto, la primera persona que está en la planilla es el contribuyente. La segunda es la esposa. Si ella aparece como segunda, como esposa, aunque ella cambie la cuenta de banco, el IRS no le va a mandar el crédito avanzado a la cuenta de banco de ella. Se lo va a emitir por correo porque aquí quien tiene la prioridad es que aparece primero en la planilla, lo que se llama el tax payer. El que va debajo es tu esposo. Lamentablemente puedes cambiar la cuenta 15 veces, le va a seguir llegando a tu ex esposo. Pero no hay una forma legal de que ella pueda establecer que ella ya es divorciada y que haga su declaración de tax de esa parte. Lamentablemente debe de esperar el 2022 para llenar sus taxes como cabeza de familia porque tiene un depende. Mientras sea el dinero que se está recibiendo por los niños hasta diciembre del 2021, a quien le corresponde el dinerito es al tax payer, o sea, al esposo de ella, que lo llame y se pongan de acuerdo y al que entregue su plata porque esa hija no es de él. Bueno, difícil la situación de la joven. Dice, ¿puede uno hacer una queja aquí en inmigración de Nueva York? Tuve una entrevista el jueves pasado para la ciudadanía y todas las preguntas las respondí correctamente. Abruptamente, en medio de la entrevista, el oficial contesta una llamada en su celular y dura unos 15 minutos y cuando regresa me da un papel y me dice le tocará otra entrevista para una segunda oportunidad. Eso es correcto. Debió no salir del edificio de inmigración, debió buscar el supervisor del piso. Ningún oficial en medio de una entrevista puede levantarse a tomar una llamada personal. Eso es completamente fuera de la ética. Y la gente le tiene miedo porque es un oficial migratorio. No. Si usted es una entrevista de ciudadanía y usted le dan otra segunda oportunidad, pero usted siente que ese oficial que le entrevistó ese día lo hizo de una manera melaganariamente, no verificó todos los documentos que usted llevó. A la segunda entrevista, si le vuelve a tocar el oficial, usted pide el supervisor del piso y le dice no, yo no quiero ser entrevistado o entrevistada por ese oficial porque ya previamente me pasó esto y esto. Pero en este caso, esa persona debió devolverse a inmigración, pedir un supervisor, porque eso es una falta de respeto a la ética que debe de tener un oficial migratorio a la hora de una entrevista. Bueno, ahí está. Ahí tú sabes que hay gente que le tiene miedo a Elizabeth. Yo le tengo miedo. Yo no me atrevo a enfrentarme a un oficial de migratorio. ¿Y por qué? Pues tú te le damos miedo. Son gente que le temen a la visa, que le quiten la visa. Sí, es que la gente tiene sus temores. Oñonguito, imagínate. Tú deberías tener miedo, Oñonguito, a no comprar tickets porque eso es lo que tú le tienes miedo. Lo que tú tienes que decir en este programa es que tú me has abandonado en dos ocasiones. Ya dejó solo. En el aeropuerto y yo en ese Kennedy. ¿Y para qué, hermano? Porque tú me preguntes a la Dolphy. Dolphy, si es un solidario, porque me agarró un americano moreno y me dice ¿Qué es lo que me está diciendo, Dolphy? Y Dolphy le contestó a cualquier cosa. Y ahí yo pude salir. Me iban a meter preso y tú me dejaste solo. Elizabeth, siñonguito no es familia mía. Siñonguito no es familia mía. Él nada más lleva en el mismo vuelo. ¿Tú crees que sería bueno que yo, después que hago mi entrevista, me quede? Cuando él me dice, bienvenido a Estados Unidos, ¿qué yo debo de hacer? Salir, ¿verdad? Salir. Mira, lo que le pasó a una amiga de ustedes cuando tenía, en el 1990, ella viene, en el mismo vuelo viene un gran merenguero de allá, de los dos más famosos, pero había uno, el más jovencito, el que canta mejor, que estaba aquí catalogadito porque sabíamos el problema que él tenía con su bici. Yo vengo hablando con uno de los músicos de él porque éramos amigos de la escuela. Cuando llego a las filas de inmigración, me caen las filas de los músicos. A mí me cogieron tres horas porque pensaban que yo andaba con ellos. Ay, mi madre. Mandaron a buscar hasta mi ropa para verificarla. Yonguito, lo que pasa es que Yonguito no tiene cara de sospechoso, él tiene cara de culpable. Y de crimen, de crimen. Recuerde, para comunicarse con Elizabeth Sánchez, solamente puede hacerlo al WhatsApp, 1-347-601-7270. Repito, 1-347-601-7270. Gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes, te espero al final del mes. Así es, así es. Estaremos por allá, Elizabeth. Ya tenía un hito, tú no vas pa' parte. El gusto. El gusto de las 12.